¿Qué tal amigos de Expreso de la Mañana? Pues hoy nos encontramos con un especialista, con un médico internista, neumólogo, que nos va a hablar y nos va a aclarar los mitos, algunos mitos y leyendas de las enfermedades respiratorias. Él es el doctor Luis Septién, muchas gracias doctor. ¿Cuál es la enfermedad respiratoria más común que se presenta ya en esta época? Resfriado común, es el típico nombre que lo conocemos como gripa y eso es lo más frecuente. Vemos también algunos casos de faringitis, por ejemplo, cuando empieza ya más ardor de la garganta, empiezan tos, con flema y si esto sigue progresando también podemos llegar, incluso lo vemos aquí en el consultorio, los cuadros de neumonía, que ya es una infección del tejido pulmonar y obviamente esto ya se vuelve una urgencia respiratoria. Doctor, cuando ya se presenta el cuadro de una gripa, muchos doctores, nada de frío porque el frío puede provocar más enfermedad. Y otros dicen, al contrario, toma o come nieve, si come porque eso ayuda. ¿Es verdad? Mira, eso es un mito. La verdad, donde lo que nosotros hemos visto es que la gente que está expuesta al frío, por ejemplo, si tú estás de un lugar caliente o templado y te sales a un lugar frío o te tocó, por ejemplo, te tocó un aguacero y te mojaste y eso y te enfriaste, eso sí está demostrado que favorece un proceso de infección. Nuestro sistema respiratorio cuenta con una red muy sofisticada, muy avanzada de limpieza de la vía respiratoria y en el momento que nuestra vía respiratoria detecta que hay frío, puede hacer que el movimiento de los, se llaman cilios, que se hace cuenta como una especie de escoba que tenemos dentro de la vía aérea, no trabajan igual, trabaja un poco más lento y eso puede hacer que las bacterias se filtren a la vía respiratoria, lleguen los virus o lleguen las bacterias y proliferen en la vía aérea, se reproduzcan y entonces nos provoca un cuadro de infección. En general, ¿qué es la neumonía? La neumonía es la infección del tejido respiratorio. Llegan las bacterias a través de la tráquea, pasan los bronquios y normalmente llegan a los espacios alveolares. Cuando nosotros tenemos una infección en esta parte es lo que conocemos como neumonía. ¿Alguna otra cosa que pueda o quieras aclarar? Me gustaría nada más brevemente tocar el tema de las vacunas. Hay muchos tabús, hay gente que no vacuna a sus hijos, quién sí, quién no, los pros, los cons de la vacuna. Brevemente decir que los va a proteger en la época de invierno, entonces esto nos va a ayudar mucho para prevenir eventos de neumonía o eventos graves o eventos que los pacientes requieran hospitalización. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo soy Ulises de la Torre, regresamos al Estudio G desde Elvisa Chapultepec. Gracias.